¡Eh! ¡Braster! ¡Eh! ¡Fargan! ¡Wow! ¡Nena! Escucha, escucha, escucha Estamos en un BMX Parkour 005 ¿Por qué 005? Porque es gente de zona 005 ¡Yeah! ¡2016! ¡2016! ¡005! ¡Reto Parkour! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¿Massachusetts? ¿Pero qué dices, Fargan? Por favor Eh, tío, ¿tú no has visto los documentales? Ahí, Estados Unidos, que dicen Oklahoma, Alabama Wisconsin, Massachusetts ¿Qué dices? Texas, California California Ocurrió en Texas, California En el año 85 Me está arruinando la vida geográficamente Sí, tío ¿Qué es geográficamente? Geográficamente Si yo me conozco el mapa como la palma de mi mano, Braster Claro, claro Hijo Massachusetts, Wisconsin Wisconsin ¿Y estos Fargan? Me lo conozco como la palma de mi mano también ¡Oh, ojo! ¿Qué pasa, Braster? ¿Qué pasa, Braster? Hostia, ¿qué pasa? Mira ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Madre mía, Braster ¿Cómo parkureas? ¿Eh? ¿Cómo parkureas, no? Ahí ¿Has visto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me cago en todo Vale, 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 vale Bien, bien, bien Hay que caer Cuidado, Braster Que hay que caer en... O en todo Vamos a ver ¿Y ese Capón gratuito? Ha sido el típico Capón Que me daban a mí las monjas en el colegio cuando era hacer la tarea, ¿sabes? Las monjas Es que ha ido a un colegio de monjas, Fargan Yo he ido a un colegio de monjas Por eso soy tan religioso Esto El colegio estaba en... En Nueva Delhi, Massachusetts Lo peor es que la gente se lo va a creer, ¿eh? Y va a decir, pero eso no está ahí, tío ¿Por qué lo dices ahí? ¿En serio? ¿Qué joder? Nueva Delhi dice... Vaya tela tú, el Fargan este ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Espera tú, que me ha picado un mosquito aquí en la frente Vale, son dos vueltas, ¿eh, Fargan? La medusa del amor me ha picado ¿Hay tráfico o no hay tráfico? Eh... No, está a medio día despejado Sin tráfico Es que estamos en hora... Estamos en hora punta, todavía no hay tráfico, Bras ¿Tú sabes lo que es hora punta? Claro que sí, que sé lo que ahora punta Pues ya está ¿A dónde apunta el reloj? Claro Exacto, muy bien, Bras ¡Claro! Madre mía Estamos intratables, ¿eh? Nos movemos como... Como... Como carpa en el río, ¿eh? ¿Como carpa en el río? Como sanguijuel en el barro, ¿eh? ¡Qué asquito! Como... California en Nuevo México, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! ¡Varga! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Braster! ¡Como saltamos! ¡Como nos movemos! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Yo aquí veo poco... Pocas chicha ¿Eh? Veo poco... ¿Sabes lo que deberíamos encontrar? Bidones asesinos ¿Asesinos? Mmm... ¡Los bidones que nos gustan! ¡Eh! Ya está ¿Qué? Este es un bidón asesino, ¿no? ¿Qué dices? ¿Esto no explota? A ver, espérate, que no sé No, 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 déjalo Es importante Ese es el bidón asesino Ese bidón... ¡Vamos! Son los bidones de amigas Esos los bidones los construyó Chuck Norris, tú No se rompen la vida ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero madre mía, tío! Me he torcido y mira... Sí, me ha pasado... ¡El tobillo! ¡Oh! Me he torcido pero he cogido el punto Me he torcido el tobillo y mira lo que tiene Wisconsin, Massachusetts ¿Quieres parar ya? Fargan, yo sé donde hay bidones asesino ¿Sí? Sí Aquí en el tren, mira No, estos no son Estos del tren explotan No, no son Mira A ver, ¿qué son? Estos sí, estos sí Estos son nuestros braster Vale, ponte la pistola esta... ¿Qué pistola? ¿Qué pistola? ¿Qué pistola? Esta que si te mete un tiro te deja caótico Vale ¿Esta? Sí Vale Vale Perfecto Tú en un lado y yo en otro porque si no nos pegamos una hostia Vale Hay que darle puñetazos, eh Puñetazos Uno tú, uno yo Venga, le doy uno Uno Yo otro Dos Tres 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 Cuatro Cinco Vale, mira tú, esto es más duro Vamos a darle, vamos a darle Vamos a ver, espérate, espérate Es que yo creo que es así ¿No muere esto, tú? ¿Cómo no? A ver, espérate, Fargan Eh... ¡Eh! Me voy a deduzar Oh, sí, nena ¡Eh! Vale, vale, sí, explota, explota Confirmamos, confirmamos Vale, vale Confirmamos que explota, confirmamos Es que no estaba muy seguro, Fargan, por favor Vale, vamos al otro ¿Dónde está el otro? Es un tiro cada uno y ya está Vale, vale, vale Y nos vamos a poner encima Sí, nos vamos a poner aquí, mira Vale Yo lo veo, Fargan ¿No podemos ponernos encima de él? Puta vida, tío Espera, espera, que creo que tengo la técnica Vaya, hombre, pues no Decide deslizarse hacia abajo No, se desliza, tío Vale, da igual, da igual Desde aquí lo hacemos Se desliza ¿Vale? Vale ¿Estás preparado? Sí Con la pistola esta ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Pero si le has dado aquí? No, le he dado ahí ¿Qué dices? Sí ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Madre mía tú! ¡Doce! Me han dicho que había cosas duras y luego estaba esto, ¿no? Espera, espera, espera Si... Espera, 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 no dispare Dime A ver, le voy a dar un momento así, a ver ¡Está haciendo chispas! ¡Está haciendo chispas! ¡Está haciendo chispas! ¡Para que prenda! ¡Dios! Braster, me han matado tú Sí Es que te he visto ahí tan inocente Estaba pegándole con la pipa, tío Es que... Te he visto ahí tan inocente y tan inofensivo que digo Voy, ya está Te has pasado, tío Te has pasado muchísimo Me has hecho daño, tío Esto no va a quedar así Yo que te quería, Braster Me querías muerto Te quería comer judías ¿Tú sabes lo que es las judías, Braster? ¿Sabes de dónde vienen las judías? ¿De dónde? De... México, Australia ¿De México, Australia? Sabía que iba a decir algo así ¡Uy! Mira, hasta luego, Braster He chocado con un cuerno Me he dado con un cuerno, eh ¡Vamos! Perfecto Madre mía, he visto caer bien y luego estoy yo ¡Braster, que me la ha liado otra vez! Otra vez no Casi vas un capo Si no, eh... No quiero volver a la época de los capones en mi vida Había una monja, Braster, que la llamábamos la Hermana Capones ¿La Hermana Capones? Porque... Cuando no te comían la comida del comedor Tenía un anillo Que era como el anillo de John Cena ¿De John Cena? Y te pegaba unas hostias tú con el anillo Tú que flipabas Como no tengo que mirar la comida Yo me metía los filetes en los bolsillos Me acuerdo perfectamente, tío Te lo juro, eh Para que no me viera ¿Pero esto es verídico? Esto es verídico A ver, Fargan, me he caído, ¿vale? ¿Te has caído? Me he caído Y mira como lo voy a solucionar ¿Cómo? Matándome a mí ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha hecho, tío? ¿Lo has solucionado? Que me he cogido el punto y todo Madre mía, Braster Me he tirado de cabeza al agua y me pillé el punto Que sí, que sí Sí, sí, te lo has pillado ¿Dónde vas, Braster? Como que no he visto tus minas, eh Que no... Ni que nada Como que no he visto tus minas, hijo ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Braster? Me has hecho daño, tío Me has hecho daño, tío Braster A ver, no estoy haciendo nada, Braster Déjame pegarte una mina Joder ¡Abeloa! ¡Ey! ¿Dónde vas? No me he ido, no me he ido, estoy aquí, tranquilo A ver, Fargan, Fargan, Fargan Dime, dime, dime Estoy aquí contigo, espera que subo ¡Voy contigo! Hijo de puta Vaya, Braster, hombre ¿Muriste? Morí ¿Muriste? Muriste Murder Escucha, quiero hacer una cosa Quiero intentar una cosa A ver, sorprende Si yo te pongo una mina en la espalda ¿Vale? Y tú no te mueves Quédate quieto Completamente Me explota ¿Seguro? A ver, quédate completamente quieto No te muevas, no hagas nada Vale, quieto No te muevas Te he dicho que me explota Madre mía, tú has dejado... He hecho cemento las bicis, tú He hecho cemento Hola Te he quitado la bici y me voy como si nada Vale No, no ha colado Te he quitado la bici Te he quitado yo la vida Te he quitado la bici y te he quitado la vida Me ha sonado en plan barrio chungo, tú Cuando los niños se robaban las bicis, tú En Nueva Delhi, California En Nueva Delhi, California En Nueva Delhi, California Puto Fargan En Nueva Delhi Atento eh, atento Atento eh, atento Ojo A la primera Hola, hola Lo llevas, lo llevas, lo llevas Lo llevas, hay nada, nada, como peces en el agua Nada, nada Quieres ver como me hago yo esto Quiero pelea de cuchillo en el agua Urgente No Pelea de cuchillo Oh no Fargan No te muevas, no te muevas, voy, voy No, no, no Espera, espera que estamos reiniciando No, no reinices Mira, 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 mira Mírame eh, ojo Ojo como voy eh Ojo Que buena tú la llevas No, 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 es que no me ha salido Es que antes me he colado aquí tío Quieres pelea de cuchillo en el agua Si Espérate que yo no llevo el cuchillo Ahora si lo llevo Te rago el cuello hijo Ay que te pincho Que te pincho un ojo Madre mía tú Es que no he atinao ni una eh Hostia, donde está Ni una he atinao hijo Vamos por culo Fargan A ver, vamos a ver Que tengo conjuntivitis Querías pincho moruno y te he dado pincho moruno Tenía conjuntivitis Braster eh, eso no se hace A un tío con conjuntivitis A un tío con conjuntivitis Una polla A ver, ¿tú dónde cojones estás? Si es que te estás yendo Cerdúpila No me estoy yendo Pero ahora si estoy aquí Mira como me lo paso Fargan Mira como me lo paso Se dijo put Hostia Ahí, ahí, agarrate Me he quedado con Agarrate a la vida tú Agarrate tú a esta Mira, mira, que mira Mira, ojo Te ha ido para abajo Ojo, ojo que iba en bici todavía tú Un muerto, un muerto en bici Mira Braster, ¿sabes lo que te digo? Que hijo Encima que te estaba esperando eh Eres mala gente eh He visto mala gente He visto mala gente Pero luego te he visto a ti Braster ¡Eh! A mi no me gana ni Dios Soy inmortal Braster ahora mismo Ahora mismo soy churnorris ¿Tú has visto a churnorris Braster? Disparame, venga Dispara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé valiente! ¡Ten huevos a disparar! ¡Venga, venga! ¡Venga, explótalo! ¡Explótalo! ¡Explótalo! No tienes huevos No tienes huevos a explotarlo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! Dispara, dispara, dispara Te doy una oportunidad para disparar Dispara, venga, valiente ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Que te jodas, niño rata! ¡Eh! ¡Mierda! Le he tirado... He tirado el C4 para atrás En vez de para delante, tío ¡Qué niño rata! ¿En serio? ¡Qué niño rata eres, Braster! Puta Fargan He visto niños ratas Y luego te he visto a ti, hijo Y luego estás tú Y luego estás tú que eres la rata fundadora La rata fundadora Tú fuiste el que entrenaste a las tortugas ninja de los ratagueros Jajajajajaja Jajajajajajajaja